¡Suscríbete al canal! 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 canción la canción mil veces no nada a mí lo importante davide porque el contenido es demasiado fuerte para 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 lo que nosotros hasta ahora venimos haciendo entonces el público yo sé yo creo que nos conoce muy bien y es una canción que seguramente es fuerte muy discotequera ojalá que sea muy discotequera para toda la juventud para toda la gente que le gusta este ritmo de música la colaboración con anita y damiano es algo muy importante para para la música para la exportación para que todo el mundo los conozca y nosotros como reaccionistas pues tenemos la puertica aquí donde donde ustedes pueden ver como nos pareció nosotros simplemente le damos un augurio para que para que les vaya muy bien y anita es una niña muy fuerte entonces el damiano un cantante muy muy famoso muy especiales que yo quería sentirlo cantar entonces lo vi no cantar pero me gustó me gustó me gustó el ritmo e imagínate laura y cuando vamos a montar esto 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 video y el video creo que no puedo verlo su youtube porque es copyright entonces caro amigo se volete verlo integrado puede ir a verlo oficiales estará obfuscado entonces pueden escuchar la nuestra emoción la nuestra la nuestra pace así porque nosotros estamos a reaccionar a ti te gustó David a ti te gustó a mí no me gustó a mí no me gustó nada de eso pero yo lo quería saber ver anita que estaba haciendo en máquina en carro estaba estaba acercando a una cosa yo creo yo creo que el dolor de espalda podemos ayudarla yo se me llamaba no era un problema entonces amigos esta estaba una reacción pues como decir que no so porque está una reacción diferente de lo que vamos a hacer nosotros en nuestro canal puede ver esas reacciones son siempre tranquila por relajar de esa la meteremos a la la mezanote donde cuando los niños duermen entonces amigos caro gracias por estar aquí si les gusta la nuestra reacción puede meterle muchos like a escribir el canal y comentar nosotros vamos a responder a todo a todo gracias la hora para estar aquí gracias amigo un abrazo muy fuerte muchas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.